La Junta Departamental de Montevideo colaboró con la, financió de alguna manera, la publicación en papel de un libro del desaparecido, nacido en la ciudad de Tacuarembó, Héctor Castañeto. O sea que es algo que pasó en la noche de ayer en Montevideo, que nos compete como Tacuarembuense, ya que bueno, es parte de nuestra historia como departamento, también de Montevideo, lógicamente, porque él fue detenido y desaparecido estando en la ciudad de Montevideo. Eso se desarrolló ayer en la Junta Departamental de Montevideo, donde también hubo una muestra pictográfica que incluye a los detenidos desaparecidos oriundos de Paso de los Toros, Camacho, Bicochea y Calchaba. Y bueno, nosotros, es un logro muy importante para el colectivo Por Memoria, Verdad y Justicia, sobre todo el trabajo de las compañeras que integran nuestro colectivo, pero que viven en la ciudad de Montevideo, algunas de ellas. Se había logrado en una primera instancia que el libro estuviera en una versión digital, que hoy cualquiera puede acceder a él en la página sitiosdememoria.uy. Y ahora, con ese apoyo de la Junta Departamental de Montevideo, se logró la versión papel que esperamos prontamente esté llegando a nuestra ciudad, para que puedan adquirirlo, quienes estén interesados en conocer la historia y las memorias de la vida de Héctor Castañeto. Y también para que estén en las bibliotecas. Esperemos que pueda estar ese libro en las bibliotecas de nuestro departamento. Y quizá la muestra también, vamos a procurar que también esa muestra esté llegando a Tacuarembó. No sabemos si en junio o julio, pero vamos a estar informando eso indudablemente. Precisamente, te iba a consultar primero en la capital del país, ¿hasta qué fecha está esta muestra? Va a estar hasta el viernes 7 de junio. Lo pueden ver en la Sala Liber Seregni de la Junta Departamental de Montevideo. Se va a poder ver, sobre todo para quienes viajen, que puedan verlo allí. Igualmente, está el compromiso nuestro de poder tanto presentar el libro aquí en Tacuarembó como también traer la muestra. En el libro participan. Surgió de una forma, digamos, involuntaria. Cuando se hicieron los 50 años del hecho, participan Álvaro Rico, Gabriel de la Coste. O sea, esas ponencias que se dieron allí, entre otros ponentes, se llevaron al papel. Y bueno, se formó este libro con algunas otras investigaciones de jóvenes tacuarembuenses incluso. O sea, que es un trabajo bien colectivo que va a estar muy... Va a estar bueno cuando lo presentemos acá también, en nuestro pueblo. Clay, actualmente, ¿cómo se encuentra el colectivo Memoria, Verdad y Justicia? Y además, te pregunto, si continúan teniendo el mismo respaldo de antes por la búsqueda de diferentes respuestas. Bueno, sí, el colectivo sigue. Nosotros, incluso el colectivo, tiene una personería jurídica, una directiva que está funcionando regularmente. Tenemos esa característica de que algunos de nuestros compañeros viven en el Montevideo. Las actividades siguen, el seguimiento de las causas judiciales. Estuvimos muy activos en la organización de la pasada marcha del silencio. Y siempre trabajando para este tipo de eventos, ¿no? Para generar memoria. Estamos en diálogo también con el gobierno departamental, porque en el sitio de memoria, que es donde era Casa de la Cultura, que ahora se ha trasladado. Estamos procurando, a ver, tener algún tipo de intervención allí. Poder recibir en comodato algún espacio donde podamos desarrollar algunas de estas actividades. Y bueno, estamos en diálogo. Esperemos que eso se pueda concretar.